No tenemos competencia Ok Cartagena y le presentamos volumen 6 del Game En Caimán de Cartagena, DJ Cabe, DJ Azaro, Gordito Flow Es más para los hombres, vaya Cabe Muchachos llegó la hora, se ponen los a gozar Aquí está el mismo Cabe, y en el pasaro pa' perrear Ahí vamos a gozar, para perrear, ahí vamos a gozar Ahí vamos a gozar, para perrear, ahí vamos a gozar Ahí vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a gozar Vamos a perrear, ahí vamos a gozar, vamos a perrear Lo que pensaron, pensaron mal Deposar, actívense Cartagena que no se pone bueno Volumen 6 para todos ustedes Y compadre Víctor Pérez, la media, la media, la media Oye me, salve a Mayeli Aquí está el 7, vaya Cabe mi hermano Mago, de los taqueros Es el gamer y eres más La chica 3,000 postios Ok, ok, ok Como llora mi corazón Yo sé que jugué contigo Yo sé que te fallé Pero perdona que yo soy hombre Y si me dan, no perdonaré Eh, 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 eh Eh, huifelé, huifelé, huifelé Arregado, eh Papa, bailé, bailé, bailé Ahora te quiero Le bailé, te bailé, te bailé Cuando me conociste yo era mujer Para la pelotera Para la pelotera Para el zapatero Para Alfoncito Alfoncito O mi zapatero Para que te lo goce Como el interés ¿Qué te refieres? Como quieres que cambie Si es todo mi donación Dime que es lo que pasa Que tú no me entiendes Que cuando veo mujeres En las luces se me sienten Loco, loco, loquito Así soy yo Como quieres que cambie Si es todo mi donación Dime que es lo que pasa Que cuando veo mujeres En las luces se me sienten Oye Riggi, Riggi Riggi, Riggi Pero tú vayas Te vayas, te vayas, te vayas Cuando me conociste Yo era mujer y ego Ponte pilas Que se activó el caimán Lo que mata, lo que mata ¡Papá! Pagopo, gamelo Y Janey El cerebro musical No me apuesto a esforzar Tampoco me han vacunado Por eso a la que venga Me la llevo pa' todos lados No me apuesto a esforzar Tampoco me han vacunado Por eso a la que venga Me la llevo pa' todos lados Y lo tenemos loco, loco, loquito Loquita ¡Gordito, flow! ¡Qué vacile, suavecito! ¡Fiman a mi güey! ¡Fiman a mi güey! ¡Échale humo! ¡Súbale humo! No me apuesto a esforzar Tampoco me han vacunado Por eso a la que venga Me la llevo pa' todos lados No me apuesto a esforzar Tampoco me han vacunado Por eso a la que venga Me la llevo pa' todos lados Mi compadre Mariano Flow A este fuerte, señor real La activadita DJ Azaro DJ Cabe Negrito Piano Y el Gordo Flow Los Caimanes del Perreo Y los demás Que recojan los vidrios Flores a la que venga Me la llevo pa' todos lados Gustavo Mexicano Mexicano Saluda pa' el carabón A este puente de Villalos Tampoco me han vacunado Te llevo pa' todos lados Te fui fiel, te fui fiel Pero tú eres la que quiero Te fallé, te fallé, te fallé Cuando me conocí Te lloró Mi compadre con Torro Oye, Mille C-0, C-0, C-0 Opa, pues el postal Tampoco me han vacunado Puta, 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 puta Un par y otro, mujeres Activa de mi mano, Freddy Diego La, que fue el polo El Gracias por ver el video.